Dale, que ya te estoy grabando ya. Bueno, ya me estoy grabando. Ignacio, te quiero mucho. Tú eres mi hijo, favorito. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Vaya. Oye, mi. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tienes? ¿Qué eres dueño de esto aquí? ¿Qué eres balón? ¿Qué eres macho de aquí? Siéntate ahí. Mira, vamos a firmar tus animales. ¿Qué animales tú tienes? Yo tengo una pila de animales. Yo lo que vi de los animales en estos días. Porque tenía muchos animales aquí. La comida está cara. Aquí tengo un azulejón. Aquí tengo un desgollado. Tengo un calzán aquí. Y ahí tengo gallos finos, quíqueles. Diablo, la vela, lo que tengo aquí. Animal. Yo soy igual que Ignacio. Tenía las palomas metidas aquí adentro. Pero era mucha cagazón. Figúrate. Eso no podía ser. Tenía mucha cagazón aquí. Y entonces yo quité las palomas. Y entonces yo te voy a enseñar lo que Ignacio, porque yo lo llevé a Ignacio ahí en las fiestas de Matraca. Espérate, vamos a firmar primero los animales. Sí. Sí. Mira, la gallina esta. Mira la gallina. Ah, no es totolita. No es totolita esta. La gallina saca aquella esta. Mira el gallo este aquí. Este pollero no conoce Ignacio. Sí. Este pollero está aquí. A ver. Ah, la gallina es el gallo. Sí. ¿Está bueno? Ajá. Sí. Sal aquí. Tengo los pollos estos también aquí. Mira cómo están los pollos ahí. Mira, de la gallina, de la otra gallina. ¿No ves? Los pollitos que tengo ahí. Esos son los pollitos. Sí. Sí. Ya me gusta mucho la cría. Mira este palomano. Mira. Gallina fina. ¿No? Gallina fina. Ignacio, ¿conocés tú? Mira, totolita ahí también. Yo me gustan los animales. Ignacio salió palomero igual que yo, porque le gustaban las palomas. Yo tenía palomas aquí, pero... Ya tú sabes. Un palán. Sí. Ya frío. Mira. Esa moto no es. Mira aquí. Si tuviera aquí, él. Pero yo estoy viejo, yo no puedo. Yo... Mira, qué grito aquí. Quédate, déjame esa paloma. Mira. Una bolita, ¿eh? Y un piquerito de indio. Yo lo cambié por un pinto que yo tenía aquí. Mira, un pollito, un poco. Porque esto fue un poco fino. Está tuerto, yo creo. Sí, está tuerto. Y esto... Y esto... Y esto no hay... Y la gallina aquí. Y esto lo firme, ya. Pues mira, como falta aquí. ¿Dónde se dio igual? Los años... ¿Qué falta para enero? Ese enero es mi cumpleaños. Sí. ¿Qué falta enero? Todavía unos cuantos. Un mes, todavía aparte. Sí. Si lo acabaste de cumplir, Rene. No, hombre, no. Estamos un mes... De julio. ¿Junio? ¿Cuántos meses será aquí? Estamos en julio, Rene. Mira, este... Mira, esta va a tener cretenas. Se la estaba mirando, ahí aquí. Ya fui a mandar a... ¿Cómo es? Esa la me la tiró por ahí, porque él no me dio tiempo. Yo lo despedí. Una vieja que fui a darla ya a la máquina. Me hubieras dicho, yo te hubiera traído una nueva. No, pero yo la voy a mandar a ponerle. Esta fue. Y la vamos a ponerle. ¿Qué pasa? ¿Tú eres alinato? Usted la... Usted la... Usted la... Mira, está aquí. El siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahora mira, háblale un momentico a Leiva. ¿A Leiva? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú te sientes, Leiva? No, ¿cómo tú te sientes? No, yo me siento regular. ¿Por qué? Pues los años que tengo ya son... Voy a cumplir 78 años. No es lo mismo 78 que 50, que 60, que 70. Yo le llevo a Aoria 7 años. A Aoria le llevo 7 años. ¿Qué te parece? Mira, yo no sé escribir, pero yo tuve dinero. Cuando valía el dinero, hace 50, 60 años. Hay años que ir porque... 78 años, mi mamá. ¿Qué es eso? Ignacio. 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 Es tu primera vez que toca, desde que vino aquí. Pero, René, eso sí no... Eso tiene que ser por abogado. Eso es... Eso es... Eso es... Eso es que te escriba, él no... Yo no sé escribir ni nada, pero yo tuve dinero. Yo no decía el dinero Pellejeta. A mí me iban a buscar porque yo tenía dinero a tanto. Yo tenía lleno de chivos, eso. Yo el patio lo aproveché. Yo no... Yo soy en alfabeto como inteligente. No soy en alfabeto como mierda. Yo leí la botella al tipo como si tuviera una placa. A última hora, ya. Ya está todo medido. Ya me han pedido la propiedad. De aquí atrás. De aquí atrás. De aquí atrás. Te tengo la propiedad. Te tengo la propiedad. Te tengo la propiedad. Bueno, esto es que... No, no le quites, no le quites eso. Es un sello. Bueno, esto es la propiedad de las clases. Lo que me tocó a mí aquí, lo que me dejó y... Mira, me trancó la pared, me trancó esa y yo lo dije en el chavo. Yo conocí mucho eso. Abrí esto para no me agarro. Mira. Mira. Es buena gente. Me querían matar vivo. Ajá. Esa es la madre de... De Lío, mía. ¿Eh? Yo hice mis cosas, mía. Aquí tengo mis cosas de tiempo de año. ¿Ya desayunaste? No hay una desayuno. ¿Por qué? ¿Por qué tú no desayunas? ¿Eh? ¿Por qué tú no desayunas, Rene? Yo voy a desayunar. ¿Tú quieres que te compre leche? ¿Para que tengas tu lechita para mañana? ¿Por qué? Mira, mira. ¿Pero a ti te gusta la leche, Rene? Sí, pero... Pero yo te estoy preguntando si te gusta la leche. Sí, yo lo tengo antes y siempre llevaba vacas. Antes, decían que antes. Ajá. Yo soy comunista, siempre, siempre, porque el papá del día era de la Marina de Herda, capitán de Banco. Capitán de Banco era de la Marina de Herda, el marido primero que tuvo esta, que fue el marido mejor que tuvo, porque ahora ya a Diara le daban dinero. Este, el mismo marido, ¿qué papá le da a la hija? Dinero, el mismo marido, la hija. Y Diara, el de los camelitos. Pues capitán de Barco de Guerra, de los camelitos. Yo soy... Un lugar de Cuba, estaba yo, que lo sabe la madre aquí. Yo me iba para fuera, un lugar de Cuba, yo levantaba la mano, y donde quiera que iba, por no perder mi trabajo, por mis hijos no pasarme nada. Pidí gananizado aquí, al salir del chumar, un carro alquilado y gananizado para criar a mis hijos. Yo a mis hijos los criaba hasta que se eran mujeres y yo a mis hijos. Porque hoy en día no hay... Oye, es... Muérete tú, el muerto al hoyo, y el vivo el pollo. El velorio, las funerarias, no, que guardaba la máquina aquí, en mi espacio, me pertenece a la... Y todavía no se llevó el muerto de ahí, de la funeraria, chico. Discusiones todas esas. Yo lo he visto todas esas. Bueno, despídete de Leyva. Leyva, te quiero mucho. Adiós, Leyva. Yo te quiero mucho, Leyva. ¿Quién es Leyva, chica? Tu hijo Ignacio. Ah, el Leyva. Ah, espérate, que Ignacio puede coger la costilla que están los países afuera, puede ir a a Islas Canarias. Mi mamá es isleña, Islas Canarias, de Melenchón, de Las Palmas. Ella fue criada, criada fue Gólia. Gólia fue criada, 25 pesos le daban a mes, y mi papá era bien parecido, y tumbó a mi mamá, de criada en una casa. Mi mamá fue criada, de la casa. Yo, yo como poco esto. Mira, el terreno me pertenece, aquí. Yo esta cerca la tengo por vecino. ¿Tú ven? Esto es un proyecto de ángel. Y ahora ven aquí y me jodó. Hoy dice, el negocio, la que querida sacó tres paisajes y era donde yo. ¿Entiendes? Le quedé en un paisaje. No sé yo. Yo en un lugar de Cuba estaba. Era miliciano de Playa Girón. Y cedo por la revolución por mis hijos. Mi Ignacio es frío. Mira, a cuadra y media vive un tipo que estuvo en los Estados Unidos y le tenía frío. Y vino para acá, para acá se llamaba. Es un vago. Yo soy trabajador. Yo me levanto temprano sin el espectador ni mamá. Eso lo puedo decir cualquiera aquí. Yo sí hablo sin miedo ninguno. Porque digo la verdad. Cuando uno me dice la verdad, donde quiera. Yo en un lugar de Cuba era miliciano. Ahora soy más todavía. Chávez está afuera allá en su país. Ya lo vieron en Radio Roo. Yo no pongo música, no pongo radio. Ahí tengo los brazos y nací. Con ventilador no. Hijo. No pongo la firma y tal. ¿Para qué te da? Las pastillas quedan conmigo. No pongo la firma y tal. No pongo la firma y tal. Bueno, ¿estás comiendo? ¿Estás almorzando o qué? No, almorzando no. Comiendo. Almorzando a veces que me trae mi yogur aquí, eh. 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 Que se sometan actividades peligrosas. Acuanta que en Cuba los accidentes son más frecuentes en el hombre. Sí, en alapril de 10 miligramos. Estación de 20. Ya me queda una aquí, pero yo... Me tomo ya la medicina. Me voy a quedar una. Bueno, mándale un besito a Diarita que ya voy a contar el... Bueno, Diarita te mando un beso, te quiero mucho. Tú tenés, tú hubiste un padre bueno y tienes un padre bueno. Porque se preocupaba de ti y no me pidieron que no me preocuparte. Era familia de Zoylita, que ahorita está jodida. El hermano mío me di yo la pintura. Mira, yo tengo un restante. Ah, mira. Yo tengo un restante, pero se me va a dar ya. Yo hablé primero con ella, porque ella habló con el marido y se acuerda. Y no, 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 no. Y vea, al trabajo. ¿Qué te ha dado? Hermano mío. No puedo conocer a nuestro sí. El Iberto Andrés. Era yo lo de mí, ¿eh? Ya está conmigo. O sea, hace años. El Iberto Andrés. Ese hermano mío, ¿eh? ¿Cómo se parece usted, René? Igualito. Hay hija que ella se pago. Pero no operaba de una... No era una operación. Yo hablé con ella y ella habló con el marido. Yo trato el marido como... Ah, como si nada. Si no es este, va a ser otro. Yo soy analfabeto, porque soy intimidad, ¿sí? Yo trato a verlo como... Me saluda, me da la mano. Y yo lo saludo. Ella es joven. Y me he hecho a buscar su marido. Se va a quedar el viuda. El precio más impagable... Mira, lo tengo que pagar. ¿Qué yo lo voy a hacer en el año? El patio que va quedando, sobre todo en los más jóvenes, porque ese no es matemático. Si en el presente no pagan, ya el futuro... Yo lo vi ayer, ¿eh? Así que son... Una papilla. Esta es una papilla. Ah, mira el papelito. Ya hay uno. Tu tr Beer. Cuatro. 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 Gracias.